Ya vamos a llevar trabajo Ya vamos a llevar trabajo Espérate amor, un ratito más Espérame, bajamos en la siguiente No, porque vamos a levantarte el trabajo Amor, bajamos Espérame, vamos adentro Quiero ver con quien se queda amor Espérame, espérame en la siguiente Amor, espérate Espérame, ya, yo llego después No, no Me pararon, me pararon Yo llego después No, ya no vamos a ir Espérame, espérame, no, no Espérame amor, espérame Señora, con quien se va a quedar Señora, con quien se va a quedar No, espérate Espérame, déjame Señora, con quien se va a quedar Señora Ay, chupame